Las autoridades del municipio de Palmira llevaron a cabo durante la última semana en el marco de la Operación Olimpo 16 Capturas, entre las que se encuentra Alias Candelo, uno de los principales autores del hurto de homicidio en la Comuna 1 de Cali. En la semana comprendida entre el 20 de febrero y el 28 de febrero, la última semana del mes que acaba de pasar, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con Policía Judicial de CTI y de Sijín, igualmente con la Inteligencia Policial y el Ejército Nacional, la Administración Municipal y nuestra Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se logran 16 capturas por diferentes delitos, entre ellos dos por orden judicial y en diligencia de allanamiento, donde se captura Alias Camilito, que como ya lo manifestó nuestro Secretario de Seguridad, estaba dentro del cartel de los más buscados en el departamento de Policía Valle, igualmente Alias Candelo, actores reconocidos por hurto y homicidio en el sector de la Comuna 1 del municipio de Palmira, dejados a disposición de la autoridad competente y con medida de aseguramiento en centro carcelario. Cabe recordar que en el marco de la Operación Olimpia ya se han dado otros resultados como la captura de Alias Chocholo y Fabián, también actores principales del homicidio en la Comuna 1 por la disputa del control territorial. Se incautan tres armas de fuego ilegales, tres armas de fuego traumáticas, las cuales son utilizadas por los delincuentes para cometer también hurtos en nuestro municipio, 23 gramos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto Alfonso Bonilla de Aragón, las cuales iban a salir para otro país. Igualmente se recuperan tres motocicletas e incautación de un vehículo, el cual era solicitado por embarque. En el tema del hurto, atacando el flagelo del hurto que se presenta acá en el municipio de Palmira, se lograron incautar estos 23 celulares, los cuales son reportados por hurto. Igualmente 500 dosis de estupefacientes. Y por último, reiterar el compromiso de parte de todas las autoridades que nos encontramos el día de hoy e informarles que estas acciones operativas nos permiten restablecer la seguridad y confianza de la ciudadanía del municipio de Palmira a las autoridades. Y esto también con el fin de reducir los delitos de impacto que tanto afectan la convivencia y seguridad ciudadana, ofreciendo un mejor entorno a nuestros niños, niñas y adolescentes en el municipio.